Hola gente, me gustó un nuevo video para el canal y les quiero decir algo, que esta vez voy a poder grabar mucho ¿Cómo se está pusiendo? Bueno, es que estoy usando una aplicación que se llama Filmigo Pues le voy a poner el link en la descripción para que se descarguen Bueno, lo único que tienen que hacer es buscarlo en Google Play, ya saben Buscan Filmigo y pues ahí se los dejo Y ahí se los dejo Es una noticia nomás Oh si, dale like o te voy a matar con mi pistola Pero ¿Cómo es esto posible? Pues esto, la bala va a atravesar por internet y te va a llegar a la cabeza Arre, bueno ya, estoy buscando cosas buenas Está la policía, yo no sé si ven una lucecita ahí que se mueve la policía Me estar vigilando porque estamos todos en cuarentena, amigos ¿Se acuerdan que estamos en cuarentena y acá está mi mamá cocinando? Y pues eso, yo creo que es la tele que no anda Bueno, gente Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado los videos Si les haya gustado, suscríbanse Y ya